Ya sé, llegó la hora de alchimar el corazón, de hacer con la ilusión que no te va a servir. Un viejo mundo paquetito con una cinta azul, no hay barrio en el baú y no hay que volver a morir. La hora es hora de matar los sueños, la hora es hora de inventar coraje, vale iniciar un viejo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detener de olvidar. Voy a aprender que se puede morir y latir al compadre el reloj. No, 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 aquí también, igual que un robo sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin pedir, de amar sin calcular. Llevo la diferencia de tiempos en mi piel, pacientemente cruel, mandando mi bebé. Sabes que no me importa el reloj. Sabes que no me importa el reloj. De alguna vibración pasar. Y caminar en la corizada por un mundo de amor sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar. Una flor a engañecer, igual que la gente sin alma, y si soy. Voy a entender que se puede morir y latir al compadre el reloj. Voy a aprender que se puede morir y latir al compadre el reloj.